Y obviamente estamos en la presentación de la etapa 4, ese es el objetivo que tiene esta sesión. No hemos alcanzado todavía la etapa 5, estamos en la etapa 4. La etapa 4 significa identificar los factores críticos internos y externos que no hacen posible una dinámica, una gestión pública ágil, eficiente. Por eso es que estamos trabajando en eso, por ejemplo el día viernes en Santa Cruz hay el encuentro de las gobernaciones para poder validar las propuestas que han presentado de la etapa 4. Estamos trabajando los deseos y las proyecciones que tiene cada gobernación en democracia, en el disenso, en el acuerdo o en el desacuerdo, es parte de este proceso. Por eso se llama diálogo, debate y concertación del pacto fiscal. Estamos haciendo eso. Entonces nadie puede imponer por encima de otros porque hemos concebido que la forma de alcanzar cada una de las etapas satisfactoriamente es a partir del consenso. Entonces estamos trabajando eso. Hemos avanzado tres etapas con consenso. Estamos en la etapa 4, trabajando para poder resumir eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!